Como estaba programado, se llevó a cabo la quinta feria del empleo en la explanada de la Casa de la Cultura de Progreso, con la participación de tres empresas que ofertaron 250 vacantes con sueldos entre los 4.000 y 13.000 pesos. Desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde del miércoles, buscadores de empleo se dieron cita en este evento, donde se ofertaron plazas laborales principalmente de auxiliar contable, oficial de impuestos, auxiliar de auditoría, telefonistas, contadores, veladores, meseros, entre otros. A pesar de que se realizó promoción de la quinta feria de empleo, se pudo observar menor asistencia de ciudadanos en comparación con otras ediciones. Sin embargo, quienes asistieron expresaron su satisfacción con dichas acciones que impulsa el Gobierno del Estado. Es la primera vez que vengo y todavía estoy aquí en la mesa y esperemos que busque algo. ¿Qué clase de empleo te gustaría? Pues, la verdad, me gustaría hablar con el medio tiempo o que tenga algo muy seguro porque sí. Y se me hace muy bien que el Gobierno haga esto con eventos, para que así se nos aplica bien. Claro, para que ellos nos ayuden, busquen empleo. A ver, ahorita como están las cosas, no hay aquí ahorita trabajo ni nada, pues como dinero hay, pues mucha gente viniendo para ver si nos dan una oportunidad de trabajo. ¿Cómo qué clase de empleo te gustaría? Pues, generalmente, como hay personas que no tienen suficiente estudio, pues es lo que tienen que estar en el Gobierno, apoyarnos, aunque sea de albanilería, pintor o algo, que nos den el trabajo. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.